Hola comunidad, bienvenidos al canal LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy les traigo un compendio de noticias del software libre. Las últimas noticias que han ocurrido en la última semana. Relacionada por supuesto con el software libre. Antes de empezar, decirle que todos mis videos están en la plataforma Library. En la descripción del video dejo el enlace al canal, a mi canal en Library. Bueno, comenzamos con el 19 de marzo. El 19 de marzo es liberada la versión 11.0 de la distribución Triskel Geneulinos. ¿Qué dicen los desarrolladores de Triskel Geneulinos? Después de un extenso trabajo y pruebas exhaustivas, nos enorgullece declarar que Áramos, es el nombre en código de esta versión, está listo para entornos de producción. Esta versión trae muchas mejoras y cubre más terrenos, tanto en términos de arquitecturas compatibles, como en opciones de instalación. Para que tengan una idea, Triskel Geneulinos es una de las pocas distribuciones recomendadas por el proyecto Geneulinos y, dicho sea de paso, por la fundación del software libre. ¿Qué quiere decir esto? Aquí vemos a Triskel. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, decir que Triskel es una distribución basada en Ubuntu, que es orientada a pequeñas empresas, a los usuarios domésticos y centros educacionales. ¿Pero qué quiere decir que el proyecto Geneulinos recomiende? Quiere decir que es una distribución completamente libre, que no incluye nada, nada, nada privativo. No incluye driver privativo, no incluye aplicaciones privativas, no hace referencia en su sitio oficial a documentación de software privativo o a documentación de driver privativo. Es decir, es completamente libre, una distribución completamente libre, que no incluye nada, nada privativo. Y entonces, por eso, está recomendada por la fundación del software libre y por el proyecto Geneulinos. Para poner un ejemplo, Ubuntu incluye varios drivers que son privativos o propietarios. En el caso de Triskel, con Triskel no ocurre esto. Lo que hace Triskel es que elimina todos esos drivers y los quita de su distribución. Bueno, seguimos con las noticias. El 22 de marzo, le dejo el enlace aquí para que pueda ver el anuncio oficial. 22 de marzo, liberada la versión 44 del popular escritorio Genome. En el canal tenemos un video que hablamos sobre esta versión de Genome. Dice que después de seis meses de arduo trabajo, el proyecto Genome lanza la versión 44 de Genome, la cual incluye mejoras sustanciales, nuevas características y muchas correcciones. Los aspectos más destacados incluyen mejoras importantes en la aplicación de configuración, un mejor menú de configuración rápida y una aplicación de software optimizada. En este video analizamos todo lo nuevo que trae Genome. Bueno, no, realmente esto lo cogí de la descripción del video que está en mi canal. Así que debo arreglar esta parte. Y por supuesto dejo el enlace al anuncio oficial de Genome. Genome, liberada las versiones 6.28, que es la última estable. Las versiones de largo término o de soporte de largo término. Las versiones 6.1, 6.1.21, 5.15.104, 5.4.238, 4.19.279, 4.14.311 del kernel de Linux. Aquí le dejo el enlace para que usted pueda consultar. 23 de marzo, liberada la versión 1.20.04.06 LTS, el enlace al anuncio oficial. 23 de marzo, liberada la versión RUSS del lenguaje de programación RUSS 1.68.1. El equipo de RUSS ha publicado una nueva versión 1.68.1 de RUSS. RUSS es un lenguaje de programación que permite a todos crear software confiable y eficiente. Quizás en algún momento empiece a hacer algunos o haga algunos videos sobre RUSS. Sobre cómo aprender RUSS. Realmente lo que he hecho es mirar por arriba este lenguaje de programación. y tiene un enfoque, lo que me gusta de RUSS es que tiene un enfoque, o sea, está enfocado en el rendimiento, en lograr aplicaciones sumamente eficientes y además seguras. Estas son dos características que me gustan de RUSS. ¿Qué puedo decir en contra de RUSS? De lo que he visto, que la sintaxis es sumamente fea. No es fácil de entender, es decir, hay que estudiar los conceptos. No es como PHP, por ejemplo. En PHP usted coge la documentación y está haciendo una aplicación muy rápido. En RUSS no pasa esto. Hay que estudiar, hay que estudiar para desarrollar en RUSS. Por una parte, es bueno porque en PHP usted puede crear una aplicación y esta aplicación puede ser propensa a errores, puede ser, no puede ser eficiente. En RUSS lo más probable es que no suceda esto, porque además tiene un compilador que detecta la mayoría de los errores en tiempo de compilación. Y esta es otra de las cosas que me gusta de RUSS, que es un lenguaje compilado, no es un lenguaje interpretado. Por lo tanto, desde el punto de vista de rendimiento, es mucho más eficiente que Python, mucho más eficiente que PHP, mucho más eficiente que Ruby. Incluso, es mucho más eficiente en algunos casos que GoLang. Según he leído, no lo he probado, pero según he leído, es más eficiente que GoLang. Bueno, le dejo el enlace para que pueda consultar el anuncio oficial. Y además, bueno, para que pueda consultar el anuncio oficial. Liberada 23 de marzo, liberada la versión 3.10 de Gregg. En el canal tenemos un video sobre Gregg. Que Gregg lo que permite es buscar palabras, patrones, usando expresiones regulares, en ficheros. Dentro del contenido de los ficheros. Y también tenemos un artículo dentro del blog. Como pueden ver, me estoy guiando por mi blog. Dejo la entrada en la descripción del video. Liberada la versión GNU Parallel. ¿Qué es GNU Parallel? Bueno, es una aplicación, es una herramienta que permite ejecutar procesos en paralelos. Ya sea en máquinas distintas o en una sola computadora que tenga múltiples procesadores. ¿Qué se incluye en esta nueva versión? Mejor soporte para caracteres anchos. O sea, usando la opción Latest Line. ¿Qué es lo que son los caracteres anchos? Son aquellos caracteres que necesitan más de 8 bytes para ser almacenados. Compatibilidad con R-SIM 3.2.7. Corrección de errores y actualizaciones de la página del manual. Dejo el enlace al anuncio oficial. El 24 de marzo Ubuntu 22.10 lanza nueva actualización de seguridad del kernel de Linux. 9 vulnerabilidades corregidas. Y dejo los enlaces a las vulnerabilidades para que usted pueda ver de qué se trata. Y como último, un evento que no ocurrió la semana pasada, sino que está por ocurrir. Y es que el 30 de abril, del 30 de marzo al 2 de abril, en la Universidad de las Ciencias de Tokio, Japón, se va a celebrar la conferencia Asia BCD.com. Que es una conferencia para usuarios y desarrolladores BCD. La conferencia es para cualquiera que desarrolle, implemente y use sistemas basados en FreeBCD, NetBCD, OpenBCD, DragonflyBCD, Darwin y MacOS X. Que hace ABCD.com es una conferencia técnica y tiene como objetivo recopilar los mejores documentos técnicos y presentaciones disponibles para garantizar que los últimos desarrollos en nuestra comunidad de código abierto se compartan con la audiencia más amplia posible. Esto es tomado del anuncio oficial del sitio NetBCD. Bueno comunidad, esto es todo por hoy. Estaré haciendo estos compendios noticiosos sábado o domingo para que usted se mantenga al tanto de todo lo nuevo y de cómo se mueve el mundo del software libre y de las tecnologías libres en general. Nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres.